Me sentí ahí dentro. Yo también. ¿Ya fue? Así. Tampoco me invitó. Sorpresa. No, pero es que dijiste que iba a ser una fiesta. Ah, sí, pero... Oye, Morito, cambiando de tema, tu niña ya hizo la cartita santa. Ya, ya hizo la cartita santa. ¿Y qué pidió? El elefante que anuncia, Morita. Lo sabes. Bien bonito. Bien bonito. No se le vale. Ay, de intercambio no se vale. A mí me hubiera gustado que ese elefantito existiera cuando estaba niña. Pues sí, a Miri también. ¿Tú le pediste un bebé nuevo? Sí. Yo le pedí el hornito. ¿El qué? Un hornito de pasteles. No, hombre, ya pasó de moda ese uva. Muy vieja, ¿qué quieres? ¿Qué le vas a pedir tú? Yo le voy a pedir un Apple Watch, por si quieren hacer la cooperacha ahí todos. ¿Te lo mereciera? Claro. Amigo, te digo, ¿dónde puedes encontrar uno baratísimo? En la basura de Escobedo. ¿Por qué? Regina lo tiró. ¿Tu Apple Watch? Sí, claro. Desde que nació. Pues usa el GPS para encontrarlo. No, está apagado. Si no está apagado, no se activa. Está apagado. Necesitan prenderlo. ¿Para qué me manden la lengua? Digo, no te la bolas. No, pues saca yo. ¿Qué dijo Regina? Este, mi mamá tiene dinero. ¿Y no lo buscaste? No, voy a buscar a los juguetes de Toy Story para que vayan. Ellos ya tienen experiencia en la basura. En la basura. Ay, qué fantasiosa eres, ¿eh? Déjame. Señora que una... Esto es un caso real. Entonces iba prendido y le pusieron a buscar mi iPhone. Iban siguiendo al camión. Llegaron a los depósitos de basura. Pero antes de... Antes de llegar al depósito de basura, llegas a los terrenos de las empresas que recogen la basura. Que están grandísimos también. Pero luego llega un tráiler y ya se lleva todo al... ¿Cómo se llama? ¿Al... ¿Al... Ay, se me fue el nombre. A la cosa de ese. Ajá. Bueno. ¿A la qué? Para triturarlo. No, 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 no se tritura. Se separan las cosas y luego ya llega un tráiler. Claro. Y se mandan todos a... Ahorita les digo cómo se llama. ¿Van a separar? Ya se mandan a donde... A lo del municipio. Entonces, en los terrenos de ahí de la empresa vaciaron el camión y a todos los señores de la basura los puso a buscarlo y ahí estaba. Que era mi esperanza, amigo, pero iba pagado sin pila. Ay, no, yo lo hubiera dejado ahí. Que se compre dos. Cérmenes, cuack. No, pero quién... Yo como quiero lo uso en mi iPhone. La máscara un tarotón. Yo lo lavo y ya. Aparte, espérate. Aparte, ¿quién sabe qué trae ahí? Pues como para que buscara el bote, el bote clave. Pero nunca se vaya el mío en la basura. Para pasar nada más la información y listo. Bueno, entonces, esa fue la tragedia del 2019 más grande de mi historia. ¿Y qué trae el Apple Watch? ¿Eh? ¿Qué trae el Apple Watch? Pues nada, nada más... ¿Y qué versión era? ¿El cinco? No, el tres. Ah, bueno. ¿Costaba menos? No, el cuatro. ¿El cuatro? No, pero cuando se le perdió estaba el cuatro reciente. No recuerdo, pero era el más reciente y luego ya sacaron. No, le dolió. No, a Ninjarin le dolió más. Yo le dije, voy y me compro otro. Y Ninjarin me dijo, estás loca. Bueno, no me dijo loca, pero me dijo una palabra más grande. Está bien. Está bien inmensa. Está más grande. Más grande. Bueno, pero esperemos que en Navidad pueda caer, ¿no? Un Apple Watch. A la Santa Claus. Y si alguien lo ve, pues que me lo regreses. Rosa Gold. ¿No traías fotos ahí? Sí, como cuatro, pero eran de las niñas. No le sabía por eso. Es que era nuevo, era nuevo. Tenía poquito con él. Liz, pero el Apple Watch es para correr, para hacer ejercicio. Claro, ¿por qué crees que ya no corro? Porque ya no lo tengo. Ay, pobrecita. ¡Cómprale un amorito! No, hombre, no. Si no me lo compro yo, si no me lo compro yo. Bueno. ¿Qué codo? ¿Qué vas a pedir de Navidad? Yo voy a pedir, este, una laptop, porque no tengo. Una laptop para ponerse. Tengo una Mac, pero la quiero nueva. ¿Pas para el trabajo? ¿Pas subir fotos al Instagram de Tomarreto? Ah, parte. ¿Qué administrador? Community manager. Hermana, si llega a ir tu show al salón y se sube, soy yo. Oye, ¿cuánto andas cobrando? Es que ocupo una. Ya, estás ocupada. Ay, qué pido. Hermana, no pasa nada. Me pasas todo por WhatsApp y en una hora está todo. Puedes tener dos cuentas. Puedes tener dos cuentas.